de aquí nos vamos a FIEP, voy a registrar un poco de esta experiencia, tercera vez que estoy en FIEP así que muy contento, tengo que hacer el check-in, van a ver a estos colegas que conozco y otros que voy a conocer todos los años se hace esta experiencia al sur del mundo, esto es en Puerto Montt es muy entretenido, así que les voy a mostrar más o menos en qué consiste ¿qué es el popó? ¿qué es el popó? ¿qué les pasa? ¿qué número tenemos? 18 18 un asiento delantero, exacto en primera fila y fila de salida un asiento delantero, exacto en primera fila de salida 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 y así vamos a excursión al cerro ¡el lugar en el que hablan! ¡el lugar en el que hablan! ¡el lugar en el que hablan! ¡el lugar en el que hablan de salida 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 física, y cada uno viene a exponer distintos temas, son aproximadamente 20, algo más, 23, 25 temas, ¿no? Por ejemplo, él va a exponer sobre origami, 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 su especialidad es hacer macramé. Y la próxima semana vengo a Punta Arenas, me tocaron los dos viajes de seguido, pero nunca había venido para acá, es bonito, no, no, vaya a sentir, frío, y junto a los meses, sí, los más bravos, y el doble, 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 y el es una boceta que te dé por los ojitos para despertarte, sí, más o menos, ¿cómo estuvo el tour por Chile? Recorriendo Chile, un padre, recorriste Chile entero, ¿qué he dicho? Androide, ¿estamos? Estamos con hambre, esa es la verdad. Sí, nos pasaba, nos quedaron de narcos. Sí, sí. Ah, ya está. Vamos. Ya, vámonos. Vamos. Se nos quedó. Se nos quedó. Se nos quedó uno. Bueno. No, no, no. Somos discriminados por enanos, ¿te cortes, no? Ah, se nos quedó. Se nos quedó. Se nos quedó uno. No, fijota. Este hombre corre, rápido. ¿Hay uno acá? ¡Faltada! Adelante, adelante. Adelante, adelante. Vicente. Ah, aquí va otro. Y, para variar, la tónica de siempre. Nos vamos a comer. Buenas noches, bienvenido a Podí. ¡Nadie puede! rata de cuantan patas ricas pizzas, esta es la primera cena de las tres que nos prometió Adela aquí están los cremes de la creme, ejercicio, entrenamiento y recreación esto es FIET 2017 3 fiestas, 3 capítulos, 3 temporadas y una película de magenta decirles bienvenidos al sur del mundo yo sé que ha sido un peliculo largo para los que vienen desalteados en el avión esto es una aventura, es parte de la vivencia que van a tener muchísimas gracias por estar acá yo sé que algunos no me conocen ni me han visto nunca y se arriesgaron según los comentarios o las amistades que hay pero de verdad quiero que den el máximo porque la gente que nos viene a ver y nos viene a apreciar como relatores están esperando de la gente de ustedes y hay gente muy modesta que no tiene la posibilidad de ir a otro lugar así que muchísimas gracias por estar acá, de verdad saludo 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 fue el derecho y después de eso si uno a la... estawie 7 ni me has jego empana como a su donde es? de uno «bueno mulher» jajaja venimos con el metido nos pasábamos acá, supporting las piernas entonces Arturo tengo que llenar este ya mi gorda ya mi cielo esta es la declaración de amor jajaja tengo algo así que inteligente acompanyante su Jennifer acompañante Gordo, ven a firmar en la declaración de amor Ahora estamos unidos Les comento, su habitación va a ser la 608 en el sexto piso Dentro de la tarjeta tenemos buena información El desayuno está incluido todos los días De 7 a 10 en el segundo piso del hotel Están a probar restaurant, ¿ya? Clave de wifi, número de recepción Su llave para hacer ingreso a la habitación Y adjunto un trago bienvenida que lo pueden cobrar en el segundo piso del hotel Válido por un piso de agua, hombre Muchas gracias No te juntís con ese, no ¿Para qué le pides droga a él? Yo, me mareo Se me tomó una botella Evita el mareo, pero con lateral Le da un efecto Como un bontrol así ¿Era un bontrol? Si me parece que el bontrol es mejor Porque yo tomo un bontrol Entonces, Juan Sí, boca abierta Babear Toda sexy Tenía quien me ha dicho para grabar Está la Paola, ¿ah? ¿Se tiene que grabarme? Esa es la... A la vuelta A la vuelta, voy a buscar Sí, marido Se lo podía hacer Les presento a la persona a Paola P.H.D. Ese es mi accent Si es chico, grande Pasaba algo por arriba Dejalee ¿Por qué no se la tomó hoy día a la noche? Aaaaaaah Ché, güey No, no Sí, va a estar pensando ¿Qué es? Lleva droga ahí Somos fuertes Lleva droga Lleva las jeringas de vidrio Así que, ojo Oye, creo que Macron vende en jeringas No, no, no En un box Que nos acordamos Bien trucho el box Ahí Eso Este fue el recibimiento Que tuvimos los profesores De FIEP Acá al sur del mundo Y ya sabes Si te gustó Comparte Da me gusta Y en los próximos capítulos Entregaré más información De lo que estamos viviendo Acá en FIEP Nos vemos en la próxima Que me espera Adiós Gracias por ver el video